Desde el Centro de Conferencias en la Manzana del Templo de Salt Lake City, esta es la sesión del sábado por la mañana de la Conferencia General Anual Número 185 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón. Miembros y oficiales de la Iglesia se han congregado de todas partes del mundo para recibir consejo e instrucción de sus líderes. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la Primera Presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Queridos hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la primera sesión de la Conferencia General Anual Número 185 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y extendemos una calurosa bienvenida a los miembros y amigos que participan en esta conferencia alrededor del mundo. Estamos gozosos de servir, nos sentimos honrados de servir a nuestro Señor Jesucristo. El presidente Thomas S. Monson, quien preside esta sesión, me ha pedido a mí que dirija esta sesión. Recordamos y reconocemos a las autoridades generales y a los oficiales generales que estarán presentes en la conferencia. La música para esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón bajo la dirección de Mac Wilber y Ryan Murphy con Andrew Unsworth y Clay Christiansen al órgano. El coro dio inicio a esta reunión cantando Jehová es nuestro guía y ahora nos favorecerá con glorias cantada a Dios. La primera oración la ofrecerá el élder Timothy J. Dykes de los 70. La primera oración la ofrecerá el élder Timothy J. Dykes de los 70. PRAISING HIS NAME HIS LOVE AND GRAZE TO ALL OUR SORROW SING THE LOUD EVERMORE WORTHY THOUGH FAMILIAR JESUS, OUR LORD AND GOD FOR SIN'S TREMENDOUS LOVE PRAISE HE HIS NAME TELL WHAT HIS ARM HAS DONE WHAT SCORES FROM DEATH EWON SING HIS GREAT GAME ALONE WORTHY THE LAND LET ALL THE HOSTS OF LOVE JOIN IN ONE SONG OF LOVE PRAISING HIS NAME TO HIM ASCRIBED WE HONOR PRAISE AND MAJESTY THROUGH ALL ETERNITY WORTHY THE LAND NUESTRO PADRE CELESTIAL, ESTAMOS REUNIDOS ANTE TI EN ESTA PRIMERA SESIÓN DE LA CONFERENCIA GENERAL ESTAMOS AGRADECIDOS A LOS PROFETAS QUE VIVEN AQUÍ EN LA TIERRA, AL PRESIDENTE MONSON, LA PRIMERA PRESIDENCIA Y AL CORON DE LOS DOCE APÓSTOLOS A LOS CUALES HONRAMOS Y SOSTENEMOS. TE AGRADECEMOS POR LA RESTAURACIÓN DEL EVANGELIO Y EL PODER DEL SACERDOCIO AL IGUAL QUE SUS LLAVES Y QUE NOS LLEVAN A LOS CONVENIOS Y ORDENANZAS SALVADORAS. AGRADECEMOS POR TU HIJO JESUCRISTO, QUIEN NOS DIO SU VIDA POR NOSOTROS Y TRAJO ESPERANZA AL IGUAL. ESTAMOS CONGREGADOS A TRAVÉS DE TODO EL MUNDO PARA PODER ESCUCHAR Y RECIBIER LOS MENSAJES QUE SE HAN PREPARADO BAJO LA AYUDA DE LOS CIELOS. A MEDIDA QUE SE DIRIGEN A NOSOTROS, BENDÍCELOS A LOS ORADORES. ROGAMOS QUE NUESTROS CORAZONES ESTÉN ABIERTOS Y NUESTRAS MENTES PARA ESCUCHAR LOS SUSURROS DEL ESPÍRITU SANTO Y PODER VINCULARNOS CON DICHOS PODERES Y RECIBIER LA REVELACIÓN QUE VENE A NOSOTROS Y QUE VENGA AQUÍ PARA CADA UNO DE NOSOTROS. TE SUPLICAMOS EN EL NOMBRE DE JESUCRISTO. AMÉN. AHORA TENDREMOS EL PRIVILEGIO DE ESCUCHAR AL PRESIDENTE HENRY B. AIRING, PRIMER CONSEJERO DE LA PRIMERA PRESIDENCIA. DESPUÉS DE SUS PALABRAS EL CORO CANTARÁ, EN EL MUNDO HE HE HECHO BIEN. DESPUÉS DEL HIMNO, ESCUCHAREMOS AL PRESIDENTE BOYCA PACKER, PRESIDENTE DEL QUÓRUM DE LOS DOCE APÓSTOLES. CUANDO ÉL TERMINE, NOS HABLARÁ LA HERMANA LINDA K. BURTON, PRESIDENTA GENERAL DE LA SOCIEDAD DE SOCORRO. MIS QUERIDOS HERMANOS Y HERMANAS, ME REGOCIJO AL EXTENDERLES MI AMOR EN ESTA CONFERENCIA GENERAL DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS. ESE GOZO PROCEDE DEL TESTIMONIO DEL ESPÍRITU DE QUE EL AMOR DEL SALVADOR SE EXTIENDE A CADA UNA DE USTEDES Y A TODOS LOS HIJOS DE NUESTRO PADRE CELESTIAL. EL DESEA BENDECIR A SUS HIJOS ESPIRITUAL Y TEMPORALMENTE. EL COMPRENDE CADA UNA DE SUS NECESIDADES, DOLORES Y ESPERANZAS. CUANDO SOCORREMOS A ALGUIEN, EL SALVADOR LO CONSIDERA COMO SI LO HUBIÉRAMOS SOCORRIDO A LOS DIJO QUE ERA ASÍ CUANDO DESCRIBIÓ UN MOMENTO FUTURO QUE TODOS VIVIREMOS CUANDO LO VEAMOS AL CONCLUIR NUESTRA VIDA EN ESTE MUNDO. MI IMAGEN MENTAL DE ESE DÍA HA SIDO CADA VEZ MÁS VÍVIDA DURANTE LOS DÍAS QUE HE ORADO Y AYUNADO PARA SABER QUÉ DECIR ESTA MAÑANA. EL SEÑOR DESCRIBIÓ ESA ENTREVISTA FUTURA A SUS DISCÍPULOS Y ELLA DESCRIBE LO QUE ANHELAMOS CON TODO EL CORAZÓN QUE NOS SUCEDA A NOSOTROS. ENTONCES EL REY DIRÁ A LOS QUE ESTÉN A SU DERECHA, VENID, BENDITOS DE MI PADRE, HEREDAD EL REINO PREPARADO PARA VOSOTROS DESDE LA FUNDACIÓN DEL MUNDO. PORQUE TUVE HAMBRE Y ME DISTEIS DE COMER. TUVE SED Y ME DISTEIS DE BEBER. FUI FORASTERO Y ME RECOGISTEIS. ESTUVE DESNUDO Y ME CUBRISTEIS. ENFERMO Y ME VISITASTEIS. ESTUVE EN LA CÁRCEL Y ME VINISTEIS A MÍ. ENTONCES LOS JUSTOS LE RESPONDERÁN, DICIENDO, SEÑOR, ¿CUÁNDO TE VIMOS HAMBRIENTO Y TE SUSTENTAMOS, O SEDIENTO Y TE DIMOS DE BEBER? ¿Y CUÁNDO TE VIMOS FORASTERO Y TE RECOGIMOS, O DESNUDO Y TE CUBRIMOS? ¿O CUÁNDO TE VIMOS ENFERMO, O EN LA CÁRCEL, Y FUIMOS A VERTE? Y RESPONDIENDO, EL REY LES DIRÁ, DE CIERTO OS DIGO QUE EN CUANTO LO HICISTEIS A UNO DE ESTOS, MIS HERMANOS MÁS PEQUEÑOS, A MÍ LO HICISTEIS. Ustedes y yo queremos esa cálida bienvenida del Salvador, pero ¿cómo merecerla? Hay más hijos de nuestro Padre Celestial hambrientos, sin hogar y solos, de los que podamos ayudar y sus números crecen más allá de nuestra capacidad. Por lo tanto, el Señor nos ha dado algo que cada uno de nosotros puede hacer. Es un mandamiento tan sencillo que hasta un niño puede entenderlo. Es un mandamiento con una promesa maravillosa tanto para quienes están necesitados como para nosotros. Se trata de la ley del ayuno. Las palabras en el libro de Isaías son la descripción que el Señor hace del mandamiento y la bendición que está al alcance de los que pertenecemos a Su Iglesia. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la maldad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo? ¿No consiste en que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes alojes en tu casa, en que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas del que es tu propia carne? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salud se manifestará pronto, e irá tu rectitud delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te responderá Jehová, clamarás, y dirá él, eme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo, el señalar con el dedo y el hablar vanidad, y si extiendes tu alma al hambriento y sacias al alma infligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Y Jehová te guiará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial cuyas aguas nunca faltan. De modo que el Señor nos ha dado un mandamiento sencillo con una promesa maravillosa. Actualmente en la iglesia se nos ofrece la oportunidad de ayunar una vez al mes y dar una ofrenda de ayuno generosa por medio del obispo o el presidente de rama para el beneficio del pobre y del necesitado. Algunas ofrendas se emplearán para ayudar a quienes los rodean, incluso tal vez a algún miembro de su familia. Los siervos del Señor orarán y ayunarán para recibir revelación, a fin de saber a quién ayudar y qué ayuda a ofrecer. Lo que no se precise para ayudar a las personas en su unidad local se pondrá a disposición para bendecir a otros miembros de la iglesia alrededor del mundo que tengan necesidades. El mandamiento de ayunar por los pobres trae consigo muchas bendiciones. El presidente Kimball dijo que el incumplimiento de esta ley se considera un pecado de omisión con un costo muy elevado. Y él escribió, El Señor extiende ricas promesas a aquellos que ayunan y prestan ayuda al necesitado. La inspiración y la orientación espiritual vendrán junto con la rectitud y el acercamiento a nuestro Padre Celestial. La omisión de este acto justo del ayuno nos privaría de estas bendiciones. Recibí una de esas bendiciones hace unos días. Dado que la conferencia general cae en un fin de semana que normalmente incluiría una reunión de ayuno y testimonios, ayuné y oré para saber cómo debía seguir siendo obediente al mandamiento de cuidados necesitado. El sábado, mientras estaba ayunando, me desperté a las seis de la mañana y volví a orar. Tuve la impresión de consultar las noticias del mundo, donde leí la siguiente información El ciclón tropical PAM destruyó muchos hogares al pasar por Port Vila, la capital de Vanuatu. Hubo al menos seis personas muertas, las primeras confirmadas a causa de una de las tormentas más poderosas que haya golpeado la isla. Apenas quedan árboles en pie tras el paso del ciclón por la nación isleña del Pacífico. El equipo de evaluación de emergencias de World Vision planeaba estimar los daños cuando se calvara la tormenta. Los integrantes del equipo esperan que los preparativos hayan merecido la pena, pues habían colocado agua potable, alimentos, mantas, lonas impermeables, refugios y estuches de higiene y cocina en lugares claves antes de la llegada del ciclón. Aconsejaron a los residentes que buscaran refugio en edificios robustos, como universidades y escuelas. Luego dijeron, lo más fuerte que tienen son iglesias de cemento, declaró Inga Mefan de Care International. Algunos ni siquiera tienen eso. Es difícil encontrar una estructura que parezca capaz de soportar una tormenta de categoría 5. Cuando leí la noticia, recordé haber visitado algunos hogares en Vanuatu. Pude imaginarme a las personas acurrucadas en casas que estaban siendo destruidas por los vientos, y recordé la cálida bienvenida que me ofrecieron las personas allí, en Vanuatu. Pensé en ellas y en sus vecinos, huyendo en busca del refugio de nuestra capilla de cemento. Entonces me imaginé al obispo y a la presidenta de la Sociedad del Socorro, caminando entre ellos, consolándolos, dándoles mantas, comida y agua. Podía imaginarme a los niños asustados, acurrucados juntos. Se hallaban muy lejos de la casa donde leía ese informe. Sin embargo, yo sabía lo que el Señor iba a estar haciendo por medio de sus siervos. Sabía que lo que hacía posible que socorrieran a esos hijos del Padre Celestial eran las ofrendas de ayuno donadas generosamente por los discípulos del Señor que se hallaban lejos de ellos, pero cerca de Dios. Así que no esperé hasta el domingo, y esa misma mañana llevé una ofrenda de ayuno a mi obispo. Sé que el obispo y la presidenta de la Sociedad del Socorro pueden usar esa ofrenda para ayudar a alguien de mi vecindario, pero los conozco bien. Sé que serán inspirados a elevar y edificar a personas a quienes aman en el nombre del Señor. Mi pequeña ofrenda tal vez no se necesite cerca de donde vivo con mi familia, y puede que el excedente local de mis ofrendas jamás llegue a Vanuatu. Pero habrá otras tormentas y tragedias en el mundo que afectarán a personas a las que el Señor ama y cuyos pesares Él siente. Parte de la ofrenda de ustedes y de la mía de este mes se empleará para ayudar a alguien en algún lugar cuyo alivio el Señor sentirá como si fuera suyo. La ofrenda de ayuno de ustedes hará más que alimentar y vestir cuerpos, sanará y cambiará corazones. El fruto de una ofrenda voluntaria puede ser el deseo en el corazón de quien ha recibido la ofrenda de ayuda a otras personas necesitadas. Eso sucede en todo el mundo. Ocurrió en la vida de la hermana Abituray, de Sierra Leona, donde una guerra civil que se desencadenó en 1991, azotó el país durante años. Sierra Leona ya era uno de los países más pobres del mundo. Durante la guerra no estaba claro quién controlaba el país. Los bancos cerraron. Las oficinas gubernamentales fueron destruidas. La policía era ineficiente contra las fuerzas rebeldes. Y cundía el caos, la muerte y el pesar. Decenas de miles de personas perdieron la vida y más de dos millones tuvieron que huir de sus hogares para evitar la matanza. Aún durante esa época, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días creció. Una de las primeras ramas se organizó en la ciudad donde vivía la hermana Abituray. Su esposo fue el primer presidente de rama y sirvió como presidente de distrito durante la guerra civil. Cuando la hermana Turay recibe invitados en su casa ahora, le encanta mostrarles dos tesoros que conservó en la guerra. Una camisa de rayas blancas y azules que recibió en un paquete de ropa usada donada por miembros de la Iglesia y una manta que ahora está gastada y llena de agujeros. Ella dice, Esta camisa es la primera prenda de vestir que recibí. Me la ponía para ir a trabajar. Era muy buena. Me hacía sentir muy hermosa. Yo no tenía otra ropa. Esta manta nos mantuvo abrigados a mí y a mis hijos durante la guerra. Cuando los rebeldes vinieron a atacarnos, esto fue lo único que pude agarrar al huir hacia los arbustos para ocultarnos. Así que la llevábamos con nosotros. Nos mantenía abrigados y a salvo de los mosquitos. La hermana Turay menciona su gratitud por un presidente de misión que se abría camino por un país devastado por la guerra con dinero en el bolsillo. Ese dinero de donaciones de ofrendas de ayuno de alguien como ustedes permitió a los santos comprar alimentos que la mayoría de los habitantes del país de Sierra Leona no podían adquirir dado lo prohibitivo de sus precios. La hermana Turay dice que de quienes fueron lo bastante generosos como para hacer donaciones que a ellos les permitieron sobrevivir, dice, Cuando pienso en la gente que hizo eso, siento que fueron enviados por Dios. Un visitante de los Estados Unidos estuvo con Abby recientemente. Mientras estaba con ella, se dio cuenta que había un juego de escrituras sobre la mesa. Percibió que eran un tesoro. Estaban bien marcadas y tenían anotaciones en las columnas. Las páginas estaban gastadas, algunas incluso rotas, y la cubierta estaba despegada del libro. Tomó las escrituras en la mano y dio vuelta a las páginas con delicadeza. Al hacerlo, halló una copia amarilla de un formulario de donativos y pudo ver como, en un país donde un dólar vale su peso en oro, Abby Turay había pagado un dólar de diezmo, un dólar al fondo misional, y un dólar como ofrenda de ayuno para quienes, en sus propias palabras, eran realmente pobres. El visitante cerró las escrituras de la hermana Turay y pensó mientras se hallaba con esa fiel madre africana que estaba en Tierra Santa. Así como el recibir la bendición de la ofrenda de ayuno de ustedes y la mía puede cambiar corazones, lo mismo ocurre cuando ayunamos por otras personas. Hasta un niño puede sentirlo. Por razones personales, a muchos niños y algunos adultos puede resultarles difícil ayunar 24 horas. Podría ser, en las palabras de Isaías, que sientan que el ayuno ha afligido su alma. Los padres prudentes reconocen esa posibilidad y tienen cuidado de seguir el consejo del presidente Joseph F. Smith. Es mejor enseñarles el principio y dejarles observarlo cuando tengan la edad suficiente para escoger con inteligencia. Recientemente aprecié la bendición de ese consejo. Uno de mis nietos había descubierto que un ayuno de 24 horas supera su capacidad de resistencia, pero aún así, sus sabios padres plantaron dicho principio en su corazón. Uno de sus amigos de la escuela perdió a un primo en un accidente mortal. Mi nieto le preguntó a su madre durante el domingo de ayuno, más o menos a la misma hora que en el pasado había sentido que continuar el ayuno era demasiado arduo, si su apesadumbrado amigo se sentiría mejor si él seguía ayunando. Su pregunta era la confirmación del consejo del presidente Joseph F. Smith. Mi nieto había llegado al punto donde no solo comprendía el principio del ayuno, sino que se le había arraigado en el corazón. Había llegado a sentir que su ayuno y sus oraciones podían traer como resultado una bendición de Dios para alguien necesitado. Si vive el principio con suficiente frecuencia, sentirá en su vida los maravillosos efectos que promete el Señor. Señor, tendrá la bendición espiritual del poder para recibir inspiración y mayor capacidad para resistir la tentación. Desconocemos todas las razones por las que Jesucristo fue al desierto a ayunar y orar, pero sí sabemos al menos uno de los efectos. El Salvador resistió por completo las tentaciones de Satanás de usar incorrectamente su poder divino. Tal vez el breve tiempo que ayunemos cada mes y la pequeña cantidad que ofrezcamos a los pobres produzca solo una pequeña parte del cambio en nuestra naturaleza para no tener más el deseo de hacerlo malo. Sin embargo, existe una gran promesa cuando hacemos todo lo razonablemente posible para orar, ayunar y hacer una donación para las personas necesitadas. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salud se manifestará pronto. E irá tu rectitud delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te responderá Jehová. Clamarás y dirá a él, Ruego que reclamemos esas grandes bendiciones para nosotros y para nuestra familia. Testifico que Jesús es el Cristo, que en Su iglesia se nos invita a ayudarlo, a cuidar del pobre a su manera, y que Él promete que recibiremos bendiciones empiternas por ayudarlo. En el nombre sagrado de Jesucristo. Amén. ¿Vale ha pensado shotado en serio? ¡Gracias! 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 Hace varios años, después de la Segunda Guerra Mundial, estaba asistiendo a la universidad. Cuando conocí a Donna Smith, yo había leído que dos ingredientes esenciales para un matrimonio exitoso eran una galleta y un beso, y consideré que era un buen equilibrio. Iba a la universidad por la mañana y luego regresaba a Brigham City para trabajar en el taller de mi padre por la tarde. La última clase de Donna en la mañana era Economía Doméstica, y yo pasaba por su aula antes de Irma. La puerta tenía una ventana de vidrio esmerilado, pero si me paraba cerca del cristal, ella podía ver mi sombra. Entonces salía y me daba una galleta y un beso. El resto ya se sabe. Nos casamos en el templo de Salt Lake, y así comenzó la gran aventura de nuestra vida. A lo largo de los años, a menudo he enseñado un principio importante. La finalidad de toda actividad de la Iglesia es ver que un hombre, una mujer y sus hijos sean felices en el hogar y sean sellados por esta vida y por toda la eternidad. En el principio, los dioses descendieron para organizar al hombre a su propia imagen, para formarlo a imagen de los dioses, para formarlos varón y hembra. Y dijeron los dioses, Los bendeciremos. Y los dioses dijeron, Haremos que fructifiquen y se multipliquen, y llenen la tierra y la sosguzquen. Y así empezó el ciclo de la vida humana en la tierra, cuando Adán conoció a su esposa, y de ella le nacieron hijos e hijas. Y empezaron a multiplicarse y a henchir la tierra. Y los hijos e hijas de Adán empezaron a separarse de dos en dos en la tierra, y también ellos engendraron hijos e hijas. El mandamiento de multiplicar y henchir la tierra no se ha abrogado. Es esencial para el plan de redención y es la fuente de la felicidad humana. Mediante el ejercicio correcto de este poder, podemos acercarnos a nuestro Padre Celestial y experimentar una plenitud de gozo e incluso la divinidad. El poder de la procreación no es una parte secundaria del plan de felicidad. Es la clave de la felicidad. El deseo de intimidad física es constante y sumamente fuerte en los seres humanos. Nuestra felicidad en la vida terrenal, nuestro gozo y nuestra exaltación dependen de la manera en que respondamos a esos persistentes y poderosos deseos físicos. Conforme el poder de procrear madura en el hombre y la mujer de manera natural, brotan sentimientos muy personales que no se asemejan a ninguna otra experiencia física. Idealmente, la intimidad comienza con el romance. Aunque las costumbres varían, florece con todos los sentimientos de emoción y anticipación e incluso a veces de rechazo característicos de los cuentos. Entre un joven y una jovencita, habrá noches a la luz de la luna, rosas, cartas, canciones de amor, poesía, el tomarse de la mano y otras expresiones de afecto. El mundo alrededor de la pareja desaparece y se sienten sumamente felices. Si ustedes suponen que la dicha total del amor romántico de su juventud es la suma de las posibilidades que brotan de la fuente de vida, aún no han vivido para ver la devoción y el placer del amor matrimonial de muchos años. Las parejas casadas son probadas por la tentación, los malentendidos, los problemas económicos, las crisis familiares, la enfermedad. Y a lo largo de todo ello, el amor se hace más fuerte. El amor maduro goza de una felicidad que los recién casados no pueden ni siquiera imaginar. El amor verdadero requiere que se reserve hasta después del matrimonio el intercambio de ese afecto que libera los poderes sagrados de esa fuente de vida. Significa evitar las situaciones en las que el deseo físico asuma el control. El amor puro presupone que sólo tras haber prometido fidelidad eterna y haber efectuado una ceremonia legal y legítima y de preferencia, haber recibido la ordenanza de sellamiento en el templo, se liberan esos poderes de procreación a los ojos de Dios para expresar plenamente el amor, se han de compartir única y solamente con quien sea su compañero eterno. Cuando se cumple dignamente ese proceso, combine los sentimientos físicos, emocionales y espirituales más exquisitos y exaltados que se relacionan con la palabra amor. Esa parte de la vida no tiene igual, no tiene equivalente en toda la experiencia humana. Cuando se hagan y se guarden convenios, perdurará por toda la eternidad porque en ella se confieren las llaves del santo sacerdocio a fin de que recibáis honra y gloria, y esta gloria será una plenitud y continuación de las simientes por siempre jamás. Sin embargo, el amor romántico no lo es todo, es un preludio. El amor se alimenta con la llegada de los hijos que brotan de la fuente de vida que se confía a las parejas casadas. La concepción tiene lugar en un abrazo conyugal entre el esposo y la esposa. Un pequeño cuerpo comienza a formarse siguiendo un modelo de magnífica complejidad. En el milagro del nacimiento se produce un hijo creado a la imagen de su padre y su madre terrenales. Dentro de su cuerpo terrenal hay un espíritu que es capaz de sentir y percibir lo espiritual, y en él también se encuentra el poder latente de engendrar hijos a su propia imagen. El espíritu y el cuerpo son el alma del hombre, y hay leyes espirituales y físicas que debemos obedecer si hemos de ser felices. Existen leyes eternas entre las que se incluyen las leyes relacionadas con este poder para dar vida, irrevocablemente decretadas en el cielo, antes de la fundación de este mundo, sobre las cuales todas las bendiciones se basan. Se trata de leyes espirituales que definen la norma moral para la humanidad. Existen convenios que atan, sellan y protegen, y prometen bendiciones eternas. Alma exhortó a su hijo Shiblón, procura refrenar todas tus pasiones para que estés lleno de amor. Un freno se utiliza para guiar, dirigir y restringir. Debemos controlar nuestra pasión. Cuando ésta se utiliza legítimamente, el poder de procrear bendecirá y santificará. Las tentaciones siempre están presentes. Debido a que el adversario no puede engendrar vida, tiene celos de todos los que poseen ese poder celestial. Él y los que lo siguieron fueron expulsados y renunciaron al derecho de obtener un cuerpo terrenal. Él busca que todos los hombres sean miserables como Él. Nos tentará, si puede, para que degrademos, corrompamos, y de ser posible, destruyamos ese don mediante el cual, si somos dignos, tendremos progenie eterna. Si contaminamos nuestra fuente de vida o si llevamos a otros a transgredir, habrá castigos más intensos y difíciles de aguantar de lo que puedan valer la pena todos los placeres físicos. Alma le dijo a su hijo Coriantón, ¿no sabes tú, hijo mío, que estas cosas son una abominación a los ojos del Señor? Sí, más abominables que todos los pecados, salvo el derramar sangre inocente o el negar al Espíritu Santo. Cuando transgredimos, no podemos eludir las consecuencias. La única expresión lícita y autorizada de los poderes de la procreación es entre el esposo y la esposa que estén legítima y legalmente casados. Cualquier otra cosa constituye una violación a los mandamientos de Dios. No cedan a las terribles tentaciones del adversario, puesto que toda deuda de transgresión se deberá pagar hasta que hayan pagado el último cuadrante. De ninguna forma se manifiesta mejor la generosidad y la misericordia de Dios que mediante el arrepentimiento. Cuando nuestro cuerpo físico recibe heridas, puede repararse a sí mismo, a veces con la ayuda de un médico. Sin embargo, si el daño es extenso, con frecuencia quedará una cicatriz como recordatorio de la herida. Con nuestro cuerpo espiritual es diferente. Nuestro espíritu se lesiona cuando cometemos errores y pecados. Pero a diferencia de nuestro cuerpo terrenal, cuando el proceso del arrepentimiento es completo, no quedan cicatrices gracias a la expiación de Jesucristo. La promesa es, y aquí quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado y yo, el Señor, no los recuerdo más. Cuando hablamos del matrimonio y la vida familiar, inevitablemente nos viene a la mente ¿qué sucede con las excepciones? Algunos nacen con limitaciones y no pueden engendrar hijos. El matrimonio de algunos inocentes se destruye por la infidelidad de su cónyuge. Otros no se casan y llevan una vida célibe digna. Por ahora, ofrezco este consuelo. Dios es nuestro Padre. Todo el amor y la generosidad que se manifiesta en un Padre terrenal ideal se magnifica en Él, que es nuestro Padre y nuestro Dios, más allá de toda capacidad que tenga la mente terrenal para comprender. Sus juicios son justos. Su misericordia es sin límite. Su poder para compensar va más allá de cualquier comparación terrenal. Si solamente en esta vida tenemos esperanza en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Con reverencia hago uso ahora de la palabra templo imagino una sala de sellamiento y un altar con una pareja joven arrodillada allí. Esa ordenanza sagrada del templo es mucho más que un casamiento, puesto que ese matrimonio puede ser sellado por el Santo Espíritu de la promesa. Y las Escrituras declaran que heredaremos tronos, reinos, principados, botestades y dominios. Yo puedo ver el gozo que espera a los que aceptan ese don divino y que lo usan con dignidad. La hermana Donna Smith-Pucker y yo hemos estado uno al lado del otro en matrimonio por casi setenta años. En lo que concierne a mi esposa, la madre de nuestros hijos, no tengo palabras para expresarme. El sentimiento es tan profundo y la gratitud tan poderosa que casi quedo sin habla. La mayor recompensa que hemos recibido en esta vida y en la venidera son nuestros hijos y nuestros nietos. Al acercarnos al final de nuestros días juntos sobre la tierra, agradezco cada momento que la he tenido a mi lado y la promesa que el Señor ha dado de que no habrá fin. testifico que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él está a la cabeza de esta iglesia. Mediante su expiación y el poder del sacerdocio, las familias que comienzan en la vida terrenal podrán estar unidas por las eternidades. y lo que hemos tenido es muy esencial, muy especial para nosotros. Y no importa qué es lo que hagamos o dónde hayamos estado, si nosotros verdaderamente nos arrepentimos, Él tiene el poder por la expiación de que regresemos nuevamente a Él. y yo no podemos seguir con el espíritu de que no estamos seguros de lo que estamos haciendo. La expiación nos ayuda en todo y nos da una oportunidad para hacer y para vivir eternamente. Yo estoy tan agradecido por las cosas que el Señor Jesucristo me ha dado por el poder de la procreación, por el poder de la redención, por la expiación, una expiación que nos lava limpios, que nos viste de un ropaje limpio, no importa lo que hayamos hecho. la expiación la expiación puede, si seguimos hasta el fin, darnos la recompensa y nosotros debemos de seguir ese camino. Y yo les dejo mi testimonio de que el sacrificio de nuestro Señor es una cosa sumamente importante y que como individuos nos ha ayudado. Y si nos arrepentimos, el Señor no lo recordará jamás. La expiación ha limpiado nuestros cuerpos y alma, y el Señor no recordará nuestros pecados más. En el nombre de Jesucristo. Amén. Además de las palabras inspiradoras, la música y las oraciones que nos conmueven durante la conferencia general, muchas hermanas me han dicho que lo que más les gusta es ver a los miembros de la primera presidencia y del Cuórum de los Doce cuando bajan del estrado con sus compañeras eternas. No gustamos todos al escuchar a las autoridades generales expresar de forma dulce su amor por ellas, al igual que el elder Packer, al hablar de su esposa Donna, el presidente Packer dijo, debido al llamamiento que tengo, es mi solemne obligación decir la verdad. Ella es perfecta. Ella es la luz de mi vida, dijo el presidente Uchthor, refiriéndose a su esposa Harriet. El presidente Irene, al hablar de su esposa Kathleen, dijo, siempre me ha hecho desear ser lo mejor que he podido. El presidente Monson, refiriéndose a su amada Frances, dijo, ella fue el amor de mi vida, mi compañera leal y mi amiga más cercana. El decir que la extraño no llega a expresar lo profundo de mis sentimientos. También quisiera expresar mi amor por mi amado compañero Craig. Ha sido un don preciado para mí. Refiriéndose a mi esposo, una sagrada y preciada frase de mi bendición patriarcal, promete que mi vida y la vida de mis hijos estarán bien resguardadas bajo su cuidado. Es claro para mí que Craig es el cumplimiento de esa promesa. Al utilizar las palabras de Mark Twain, dijo, que la vida sin Craig no sería vida. Lo amo con todo el corazón y el alma. Hoy deseo honrar a los esposos, padres, hermanos, hijos y tíos que saben quiénes son y que hacen lo mejor por cumplir con sus funciones decretadas por Dios en la proclamación sobre la familia, entre ellas el presidir con rectitud, proveer lo necesario para sus familias y protegerlas. Sepan que soy muy consciente de que los temas de la paternidad, la maternidad y el matrimonio pueden ser preocupantes para muchos. Sé que algunos miembros sienten que sus hogares nunca alcanzarán lo que ellos perciben ser lo ideal. Muchos sufren debido al abandono, al abuso, las adicciones y las tradiciones y culturas incorrectas. No justifico las acciones de hombres o mujeres que a propósito o por ignorancia causaron dolor, angustia y pesar en sus hogares. Pero hoy deseo hablar de otra cosa. Estoy convencida de que el hombre nunca es más atractivo para su esposa que cuando sirven su función divina como digno poseedor del sacerdocio, principalmente en el hogar. me encantan y creo estas palabras que el presidente Packer dirigió a los esposos y padres dignos. Habrá ocasiones en el que el único escudo que haya entre su familia y la malicia del adversario será ese poder. A principio de año asistí al funeral de un hombre común y corriente pero extraordinario, Don, el tío de mi esposo. Uno de los hijos del tío Don compartió una experiencia que tuvo cuando era pequeño, poco después de que sus padres compraran su primera casa. Debido a que tenían cinco niños a quienes mantener, no había suficiente dinero para colocarla cerca. Tomando seriamente una de sus funciones divinas como protector de la familia, el tío Don colocó unas cuantas estacas de madera, tomó una cuerda y las amarró alrededor del jardín. Entonces llamó a sus hijos, les mostró las estacas y la cuerda y les explicó que si permanecían dentro de esa cerca, estarían a salvo. Al acercarse a la casa, las maestras visitantes observaron con incredulidad a cinco niños pequeños obedientemente de pie junto a la cerca, mirando con tristeza una pelota que había rebotado fuera de los límites. Uno de los pequeños corrió a llamar a su papá, quien en respuesta corrió y recuperó la pelota. Más tarde, en el funeral, el hijo mayor con lágrimas en los ojos expresó que todo lo que había anhelado en la vida era parecerse a su querido padre. El presidente Benson dijo, Oh, esposos y padres en Israel, ustedes pueden hacer tanto por la salvación y exaltación de su familia. Recuerden su llamamiento sagrado de padre en Israel, el llamamiento más importante en esta vida y por toda la eternidad, un llamamiento del cual nunca serán relevados. Deben ayudar a crear un hogar donde el Espíritu del Señor pueda morar. ¿Cuánto se aplican esas palabras proféticas a la actualidad? Para los hombres del convenio debe ser difícil vivir en un mundo que no solo minimiza su papel y responsabilidades divinos, sino que también envía mensajes falsos de lo que significa ser un hombre de verdad. Un mensaje falso es, lo que importa soy yo. En el otro extremo está el mensaje burlón y degradante de que los esposos y los padres ya no son necesarios. Les ruego que no escuchen las mentiras de Satanás. Él ha renunciado al privilegio sagrado de convertirse en esposo y padre. Debido a que Él está celoso de quienes tienen los sagrados privilegios que Él nunca tendrá, su intento es que todos los hombres sean miserables como Él. Hermanos y hermanas, nos necesitamos unos a otros como mujeres y hombres que guardan los convenios. Necesitamos elevarnos unos a otros y ayudarnos a ser el pueblo que el Señor desea que seamos. Necesitamos trabajar juntos para elevar a la nueva generación y ayudarla a alcanzar su potencial divino como herederos de la vida eterna. Podemos hacer como el Elder Hills y su esposa Mary han hecho. Tú me elevas y yo te elevaré a ti y así ascenderemos juntos. Sabemos, mediante las Escrituras, que no es bueno que el hombre esté solo. Por eso, nuestro Padre Celestial creó una ayuda idónea para Él. La frase ayuda idónea significa una ayuda adecuada, digna de Él o semejante a Él. Por ejemplo, nuestras dos manos son similares, pero no son exactamente iguales. De hecho, son lo opuesto, pero se complementan y son apropiadas la una para la otra. Al trabajar juntas, son más fuertes. En un capítulo sobre las familias, el manual de la Iglesia establece, la naturaleza masculina y femenina de los espíritus es al que se completan el uno al otro. Observen que dice se completan el uno al otro, no que compiten el uno con el otro. Estamos aquí para ayudarnos, elevarnos y regocijarnos el uno con el otro al tratar de ser mejores. La hermana Bárbara B. Smith sabiamente enseñó, hay mucha más felicidad cuando podemos regocijarnos con los éxitos ajenos que con los nuestros. Cuando procuramos completar y no competir, es mucho más fácil animarnos los unos a los otros. Cuando era una madre joven de varios niños, al final del día lleno de pañales, platos y de impartir disciplina, nadie cantaba con más entusiasmo que yo la canción de la primaria cuando papá vuelve. Me apena admitir que no siempre estaba de buen humor cuando Craig entraba feliz después de un día de trabajo. Siempre nos saludaba con un abrazo y un beso y convertía los días difíciles y desastrosos en momentos felices con papá. Ojalá hubiera estado menos preocupada con listas interminables de cosas para hacer y me hubiera centrado más sabiamente en las cosas de mayor importancia como lo hizo él. Me hubiera detenido más a menudo y hubiera gozado del sagrado tiempo en familia y le hubiera agradecido a él más seguido por bendecir nuestra vida. No hace mucho una fiel hermana compartió una profunda preocupación por la cual había estado orando. Se trataba de algunas hermanas en su barrio. Me dijo cuánto le entristecía ver que en ocasiones ellas hablaban de sus esposos o se dirigían a ellos de manera irrespetuosa aún frente a sus hijos. Me contó que cuando ella era joven había deseado y orado fervientemente para encontrar y casarse con un digno poseedor del sacerdocio y formar un hogar feliz. Había crecido en un hogar donde su madre llevaba el control y su padre cedía ante las exigencias de ella para mantener la paz en el hogar. Esta hermana sentía que debía haber algo mejor. No lo había visto en el hogar en el que creció pero al orar con fervor en busca de guía el Señor la bendijo para saber cómo crear un hogar con su esposo donde el Espíritu pudiese morar. He estado en ese hogar y puedo testificar que es un lugar santo. Hermanas y hermanos ¿con cuánta frecuencia nos hablamos con tiernos acentos a conciencia? Podemos evaluarnos al hacernos unas preguntas. Al adaptarlas un poco estas preguntas se pueden aplicar a la mayoría de nosotros ya sea que estemos casados o solteros o cualquiera que sea la situación. ¿Cuándo fue la última vez que elogié con sinceridad a mi cónyuge ya sea en privado o en presencia de nuestros hijos? Número dos ¿Cuándo fue la última vez que agradecí, expresé amor o pedí fervientemente con fe por él o ella en oración? Número tres ¿Cuándo fue la última vez que me abstuve de decir algo que sabía que podría causarle dolor? Número cuatro ¿Cuándo fue la última vez que me disculpé y humildemente pedí perdón sin agregar las palabras pero si hubieras o pero si no hubieras? Número cinco ¿Cuándo fue la última vez que decidí ser feliz en lugar de querer tener la razón? Si cualquiera de estas preguntas los hace sentir incómodos o culpables recuerda lo que dijo el Elder Bednar nos enseñó que la culpa es para nuestro espíritu lo que el dolor es para nuestro cuerpo una advertencia de peligro y una protección contra daño adicional los invito a que escuchemos la sincera suplica del de Holland hermanos y hermanas en esta y larga eterna empresa de ser más como nuestro salvador ruego que tratemos de ser ahora hombres y mujeres perfectos por lo menos de esta manera al no ofender en palabra o dicho de manera más positiva al hablar con una nueva lengua la lengua de ángeles al prepararme para esta oportunidad el espíritu me ha enseñado y me he comprometido a hablar palabras de bondad con más frecuencia a mi querido compañero a elevar a los hombres en mi familia y expresar gratitud por la manera en que ellos cumplen con sus funciones divinas y complementarias me he prometido a seguir el dicho tú me elevas y yo te elevaré y así ascenderemos juntos se unirán a mí en busca de la ayuda del Espíritu Santo para que nos enseñe cómo podemos elevarnos unos a otros en nuestras funciones complementarias como hijos e hijas de nuestros amados padres celestiales sé que mediante el poder habilitador de la expiación y nuestra fe en Jesucristo podemos lograrlo ruego que pongamos nuestra confianza en él para que nos ayudemos mutuamente a vivir felices y eternamente a medida que ascendemos juntos a él en el nombre de Jesucristo amén ahora la congregación se pondrá de pie y se unirá al coro para cantar bandera de Sion después del himno intermedio escucharemos al élder Dallin H. Oaks del Cuórum de los Doce Apóstoles seguidamente el élder L. Whitney Clayton de la presidencia de los 70 nos dirigirá la palabra cuando él termine el coro cantará Venida a Cristo esta es la conferencia general anual número 185 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Jesús enseñó... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Jesús le dijo... ¡Gracias por ver el video! 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 Nos rendimos ante los placeres de esta vida cuando nos volvemos adictos, lo cual afecta el preciado y divino don del albedrío, cuando nos seducen las distracciones triviales, lo cual nos aleja de lo que tiene importancia eterna, y cuando adoptamos la mentalidad de tener derecho a todo, lo cual afecta al crecimiento personal que nos hace merecedores de nuestro destino eterno. Nos superan los afanes de esta vida cuando nos paraliza el miedo al futuro, lo cual obstaculiza nuestro avance con fe, confiando en Dios y en Sus promesas. Hace 25 años, mi estimado profesor de BYU, Hugh Nibley, habló en cuanto al peligro de rendirse ante los afanes del mundo. Durante una entrevista se le preguntó si la condición del mundo y nuestro deber de difundir el Evangelio hacían que se buscara alguna manera de adaptar lo que hacemos en la iglesia al mundo. Su respuesta fue, ese siempre ha sido el kit de la cuestión con la iglesia, ¿cierto? Uno debe estar dispuesto a ofender, a arriesgarse. Ahí es donde entra la fe. Se supone que nuestro compromiso es una prueba. Se supone que es algo difícil y poco práctico ante los ojos del mundo. Esta prioridad del Evangelio quedó afirmada en esa reunión en BYU hace unos meses cuando un estimado líder católico, Charles J. Chaput, arzobispo de Filadelfia, quien, refiriéndose a las preocupaciones que comparten la comunidad de la iglesia y la comunidad católica, como temas del matrimonio y la familia, la naturaleza de nuestra sexualidad, la santidad de la vida humana, y la urgencia de la libertad religiosa, dijo esto, Deseo subrayar otra vez la importancia de verdaderamente vivir aquello que profesamos creer. Eso debe ser una prioridad no solo en nuestra vida personal y familiar, sino en nuestras congregaciones, en nuestras decisiones políticas, en nuestros acuerdos comerciales, en el trato que dispensamos al pobre, es decir, en todo lo que hagamos. Y por eso, esto es la razón por la que es importante, dijo. Aprendan de la experiencia del catolicismo. Los católicos creemos que nuestra vocación es ser la levadura de la sociedad, pero existe una delgada línea divisoria entre ser la levadura de la sociedad y ser digeridos por la sociedad. Ciertamente, la advertencia del Salvador respecto a cuidarse de los afanes del mundo para que no ahoguen la palabra de Dios en nuestra vida, nos insta a mantener nuestras prioridades fijas o el corazón fijo en los mandamientos de Dios y los líderes de Su iglesia. Los ejemplos del Salvador podrían hacer que pensáramos en esta parábola como en la parábola de los tipos de tierra. La idoneidad de la tierra depende del corazón de cada uno de nosotros que queda expuesto a la semilla del Evangelio. Dependiendo de la propensión de cada uno a las enseñanzas espirituales, algunos corazones se han endurecido, otros se han tornado en piedra por el desuso, y otros están fijos en las cosas del mundo. La parábola del sembrador concluye con la descripción que el Salvador hace de la semilla que cayó en buena tierra y dio fruto, en diversas medidas. ¿Cómo podemos prepararnos para hacer esa buena tierra y para tener una cosecha así de buena? Jesús explicó que la buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con paciencia. Tenemos la semilla de la palabra del Evangelio. Depende de cada uno de nosotros el establecer prioridades y el hacer aquello que cause que nuestra tierra sea buena. Debemos procurar estar firmemente arraigados al Evangelio de Jesucristo. Logramos esta conversión orando, leyendo las Escrituras, sirviendo y participando de la Santa Cena con regularidad para tener Su Espíritu con nosotros. También debemos procurar ese gran cambio de corazón, el cual reemplaza los malos deseos y las preocupaciones egoístas con el amor de Dios y el deseo de servirlo a Él y a Sus hijos. Testifico de la verdad de estas cosas, y testifico de nuestro Salvador Jesucristo, cuyas enseñanzas indican el camino y cuya expiación lo hace todo posible. En el nombre de Jesucristo. Amén. El pasado enero, Sailor Gastler, una niña de siete años, viajaba con su familia de Florida y Linoise en un avión privado. El padre de Sailor era el piloto. Poco después de anochecer, el avión tuvo problemas mecánicos y se estrelló en medio de la oscura noche en las colinas de Kentucky, quedando boca abajo sobre un terreno escarpado. Todos menos Sailor murieron en el accidente. Ella se había roto la muñeca, tenía cortes y rasguños y perdió sus zapatos. La temperatura era de tres grados centígrados. Era una noche fría y lluviosa en Kentucky. Y Sailor solamente llevaba puesto pantalones cortos, una blusa y una media. Llamó a su madre y a su padre, pero nadie respondió. Haciendo acopio de valor, empezó a caminar descalza por el campo en busca de ayuda. Cruzó arroyos, zanjas y desafió zarzas espinosas. Desde la cima de una pequeña colina, Sailor vio una luz en la distancia y después de andar a tientas en la oscuridad y entre la vegetación, finalmente llegó al hogar de un hombre bondadoso a quien no conocía que la socorrió. Sailor estaba a salvo. Pronto la llevarían a un hospital y recibiría ayuda para recuperarse. Sailor sobrevivió porque vio una luz a la distancia y luchó por llegar a ella a pesar de lo abrupto del terreno, la crudeza de la tragedia que afrontaba y las heridas que recibió. Es difícil imaginar cómo pudo hacer lo que hizo esa noche. Lo que sí sabemos es que reconoció en la luz a la distancia una oportunidad para ser rescatada. Había esperanza. Obtuvo valor en el hecho de que, sin importar la situación, podría encontrar su salvación en esa luz. Pocos de nosotros pasaremos por una experiencia tan desgarradora como la de Sailor, pero todos, en un momento u otro, tenemos que atravesar nuestro propio yermo espiritual y emprender nuestra difícil jornada emocional. En esos momentos, sin importar cuán oscuro o desesperanzados puedan parecer, si la buscamos, habrá siempre una luz espiritual alumbrando, dándonos la esperanza del rescate y del alivio. Esa luz emana del Salvador, quien es la luz del mundo para toda la humanidad. El percibir la luz espiritual es diferente a ver la luz física. Reconocer la luz espiritual del Salvador empieza con nuestra disposición de creer. Dios requiere inicialmente que al menos deseemos creer. Si despertáis y aviváis vuestras facultades y ejercitáis un poco de fe, enseña el profeta Alma, Sí, aunque no sea más que un deseo de creer, dejad que este deseo obre en vosotros. Sí, hasta crecer, hasta creer, de tal modo que deis cabida a una porción de las palabras del Salvador. El llamado de alma a que deseemos creer y dejar que tenga cabida una porción de las palabras del Salvador en nuestro corazón, nos recuerda que el creer y tener fe exige que seamos nosotros quienes elegimos y actuamos. Debemos despertar y avivar nuestras facultades. Pudimos, antes de que se nos dé, somos de aquellos que llaman antes de tocar y que buscan antes de hallar. Entonces, se nos da esta promesa, porque todo el que pide recibe, y el que busca haya, y el que llama, se le abrirá. No menos vehemente es la súplica que el Salvador mismo hizo durante su ministerio terrenal, cuando se dirige a sus oyentes. Entonces, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en Él. Cada día, todos nosotros enfrentamos una prueba. Es la prueba de nuestra vida. ¿Escogeremos creerle a Él y permitir que la luz de Su Evangelio crezca dentro de nosotros, o nos negaremos a creer e insistiremos en caminar en la oscuridad? El Salvador provee Su Evangelio como una luz para guiar a quienes elijan creerle y seguirlo. Después del accidente, Saylor tuvo que elegir. Pudo haber elegido quedarse junto al avión en la oscuridad, sola y con temor, pero tenía una noche larga por delante e iba a hacerse aún más fría. Escogió otro camino, trepó la colina y de allí vio una luz en el horizonte. Gradualmente, a medida que se abrió camino en la noche hacia la luz, la luz se hizo más brillante. Aún así, debe haber habido momentos en que no la veía. Tal vez desapareció la luz de Su vista cuando se encontraba en algún barranco detrás de los árboles o arbustos, pero ella siguió, siguió adelante. Cada vez que veía la luz, tenía constancia de que estaba en el camino correcto. Todavía no sabía con precisión lo que era la luz, pero siguió caminando hacia ella basándose en lo que sabía, confiando y esperando que la vería en algún momento otra vez y seguía en esa dirección. El hacerlo fue lo que salvó Su vida. Nuestra vida también es así. Tal vez haya momentos en que nos sintamos heridos, estemos cansados o nuestra vida parezca oscura y fría. Quizás haya momentos en que no veamos ninguna luz en el horizonte y queramos darnos por vencidos. Si estamos dispuestos a creer, si deseamos creer, si elegimos creer, entonces las enseñanzas y el ejemplo del Salvador nos mostrarán el camino hacia adelante. Elijamos creer. Así como Saylor tuvo que creer que encontraría seguridad en esa luz distante, también nosotros debemos elegir abrir nuestro corazón a la realidad divina del Salvador, a Su luz eterna y Su misericordia sanadora. Los profetas a través de las épocas nos han animado e incluso implorado que creamos en Cristo. Sus exhortaciones reflejan un hecho fundamental. Dios no nos obliga a creer. En vez de ello, nos invita a creer al enviar profetas y apóstoles vivientes que nos enseñen, al proporcionarnos las Escrituras y al señalarnos el camino por medio de Su Espíritu. Nosotros somos quienes deben elegir aceptar esas invitaciones espirituales, elegir ver con los ojos internos la luz espiritual mediante la cual Él nos llama. La decisión de creer es la elección más importante que haremos. Dios afecta toda, toda nuestra vida y todas nuestras decisiones. Dios no nos obliga a creer más de lo que nos obliga a guardar los mandamientos, a pesar de Su perfecto deseo de bendecirnos. Aún así, Su llamado a que creamos en Él, a ejercer esa partícula de fe y dar lugar a Sus palabras, permanece vigente. Como el Salvador dijo, Testifico que el Padre manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan y crean en mí. El creer, el testimonio y la fe no son principios pasivos, no suceden por sí. El creer es algo que elegimos. Tenemos esperanza, obramos y nos sacrificamos por ello. No llegaremos a creer en el Salvador y Su Evangelio de manera accidental, al igual que no oramos ni pagamos el diezmo por casualidad. Elegimos activamente creer, del mismo modo que elegimos guardar otros mandamientos. Pongamos la creencia en acción. Saylor no podía saber al principio si lo que estaba haciendo al avanzar por la maleza daría resultado. Estaba perdida, herida, estaba oscuro y hacía frío, pero dejó atrás el lugar del accidente y se aventuró con la esperanza de ser rescatada, trepando y lastimándose para abrirse camino hasta que vio la luz a lo lejos. Una vez que la vio, hizo lo máximo que pudo para acercarse a ella, recordando lo que había visto. De la misma manera, nuestro deber es tener la esperanza de que encontraremos la luz espiritual al aceptar creer, en lugar de elegir dudar. Nuestras acciones son la evidencia de nuestras creencias y llegan a ser la esencia de nuestra fe. Elegimos creer cuando oramos y cuando leemos las Escrituras. Elegimos creer cuando ayunamos, cuando guardamos el día de reposo, cuando adoramos en el templo y cuando leemos las Escrituras. Elegimos creer cuando nos bautizamos y cuando participamos de la Santa Cena. Y lo hacemos cuando nos arrepentimos y procuramos el perdón y el amor sanador divinos. No nos demos por vencidos nunca. A veces, el progreso espiritual parece lento e intermitente. En ocasiones podemos sentir que hemos perdido terreno, que hemos cometido errores y que nuestros esfuerzos por hallar al Salvador no dan resultado. Si se sienten así, por favor, no se den por vencidos nunca. Sigan creyendo en Él, en Su Evangelio y en Su Iglesia. Actúen en armonía con esa creencia. En los momentos en que la luz de Su fe disminuya, dejen que la esperanza en el amor y la gracia del Salvador que se encuentra en Su Evangelio y en Su Iglesia supere la duda. Les aseguro que Él está pronto para recibirlos. Con el tiempo, verán que hicieron la mejor elección que pudieron haber hecho. Su valiente decisión de creer en Él los bendecirá grandemente y para siempre. Las bendiciones de creer. He sentido el misericordioso amor del Salvador en mi vida. Lo he buscado en mis momentos de oscuridad. Y Él me ha tendido una mano con Su luz sanadora. Una de las grandes alegrías de mi vida ha sido viajar con mi esposa Kathy para reunirme con miembros de la Iglesia en muchas partes del mundo. Esos encuentros maravillosos me han enseñado acerca del amor que Dios tiene por nosotros. Me ha mostrado el potencial ilimitado de ser felices que bendice a los que eligen seguir sus enseñanzas, aquellas enseñanzas del Señor Jesucristo. He aprendido que creer en Él y en Su poder redentor es el verdadero camino para lograr paz en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero. Testifico que Jesucristo es la fuente de luz y esperanza para todos nosotros. Ruego que todos elijamos creer en Él. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Agradecemos a todos los que han participado y expresamos nuestra gratitud al Coro del Tabernáculo Mormón por la hermosa música que nos ha brindado esta mañana. Nuestro último orador para esta sesión será el élder L. Tomperry, del Cuórum de los Doce Apóstoles. Después de sus palabras, el coro cerrará esta sesión cantando Creo en Cristo. Luego, el élder Larry J. Echohawk, de los setenta, ofrecerá la última oración. El pasado noviembre, tuve el privilegio de que me invitaran, junto con el presidente Henry B. Eyring y el obispo Gerald Cossé, a asistir a un diálogo sobre el matrimonio y la familia que tuvo lugar en el Vaticano, en Roma. También asistieron representantes de catorce religiones distintas y de seis de los siete continentes. Todos fueron invitados a expresar sus creencias sobre lo que sucede con la familia en el mundo de hoy. El Papa Francisco inició la primera sesión con esta declaración. Vivimos en una cultura de lo provisorio, en el cual siempre más personas renuncian al matrimonio como compromiso público. Esta revolución en las costumbres y en la moral a menudo ha hecho que el estandarte de la libertad se agite, pero en realidad ha traído pérdida espiritual y material a un sinnúmero de seres humanos, especialmente a los más necesitados y vulnerables. Son siempre ellos los que sufren más. Al referirse a las nuevas generaciones, dijo que Es importante que no se dejen envolver por la mentalidad dañina de lo temporal y sean revolucionarios con el valor para buscar un amor fuerte y duradero, es decir, ir en contra de la corriente. Es lo que se debe hacer. Su declaración fue seguida de presentaciones y análisis con líderes religiosos en torno al tema del matrimonio entre un hombre y una mujer por tres días. Al escuchar a la más amplia variedad imaginable de líderes religiosos de todo el mundo, los escuché coincidir el uno con el otro y expresar apoyo mutuo a sus creencias en cuanto a la santidad de la institución del matrimonio y la importancia de la familia como la unidad básica de la sociedad. Me sobrevino una fuerte sensación de armonía y unidad con ellos. Hubo muchos que notaron y mencionaron esa unidad y lo hicieron de distintas formas. Una de mis favoritas fue cuando un erudito musulmán de Irán citó textualmente dos párrafos de nuestra proclamación sobre la familia. Durante el diálogo, observé que cuando personas de distintas creencias, denominaciones y religiones se unen en el tema del matrimonio y la familia, también se unen en los valores, la fidelidad y el compromiso que se relacionan con la unidad familiar. Me resultó extraordinario ver cómo las prioridades que se centran en la familia tuvieron más peso que las diferencias políticas, económicas y religiosas. Cuando se trata del amor por el cónyuge y las esperanzas, preocupaciones y sueños en cuanto a los hijos, todos somos iguales. Fue maravilloso estar en reuniones en las que presentadores de todo el mundo expresaron de manera universal sus sentimientos sobre la importancia del matrimonio entre un hombre y una mujer. Cada discurso fue seguido de testimonios por parte de otros líderes religiosos. El presidente Henry B. Irán ofreció el último testimonio de esta asamblea. Él testificó con poder sobre lo bello de un matrimonio sólido y sobre nuestra creencia en la bendición prometida de familias eternas. El testimonio del presidente Irán fue una manera propicia de cerrar esos tres días especiales. Tal vez se pregunten, si la mayoría percibió esa similitud de prioridades y creencias sobre la familia, si todas esas religiones coinciden en lo que debe ser el matrimonio y en el valor que se debe dar al hogar y a las relaciones familiares, entonces, ¿en qué nos diferenciamos? ¿Cómo se distingue y en qué forma la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días es diferente al resto del mundo? Aquí está la respuesta. Si bien fue maravilloso ver y percibir que tenemos mucho en común con el resto del mundo en cuanto al concepto de la familia, nosotros tenemos la perspectiva eterna del Evangelio restaurado. Lo que el Evangelio restaurado aporta al tema del matrimonio y la familia es tan vasto y relevante que nunca está de más recalcarlo. Para nosotros es un tema eterno. Llevamos el compromiso y la santidad del matrimonio a un nivel más alto debido a nuestras creencias y conocimiento de que las familias existieron antes de la creación del mundo y que continúan en la eternidad. El texto de la canción de la primaria, Las familias pueden ser eternas, por Ruth Gardner, enseña esta doctrina de una manera sencilla, poderosa y hermosa. Las familias pueden ser eternas para siempre. Tomen un momento y piensen en los niños de la primaria alrededor del mundo cantando estas palabras en su idioma materno, con mucho ahínco y con un entusiasmo que sólo el amor por la familia puede evocar. Eternas pueden ser las familias, por el divino plan. Yo quiero heredar el celestial hogar con la mía por la eternidad. Toda la teología del Evangelio restaurado gira en torno a la familia y al nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, creemos en una vida premortal, en la que todos vivimos como hijos literales de Dios. Nuestro Padre celestial, proqueados en espíritu, creemos que fuimos y que aún somos integrantes de Su familia. Creemos que los vínculos matrimoniales y familiares pueden continuar más allá del sepulcro y que los matrimonios que efectúan los que poseen la autoridad de vida en sus templos seguirán siendo válidos en el mundo venidero. En nuestras ceremonias matrimoniales se quitan las palabras hasta que la muerte los separe. Y en su lugar se dice, Así por el tiempo como por toda la eternidad. Creemos que las familias tradicionales fuertes no sólo son la unidad básica de una sociedad, economía y de una cultura de valores estables, sino que también son la unidad básica de la eternidad, del reino y el gobierno de Dios. Creemos que la organización y el gobierno de los cielos se establecerán en torno a la familia y a todos los familiares. Es debido a nuestra creencia que el matrimonio y la familia son eternos y que como iglesia deseamos ser líderes y participantes en movimientos mundiales que los fortalezcan. Sabemos que no sólo las personas que llevan una vida religiosa activa tienen valores y prioridades en común en cuanto a matrimonios perdurables y a relaciones familiares fuertes. Gran cantidad de personas no religiosas han llegado a la conclusión de que el matrimonio y un estilo de vida familiar dedicados son la forma más prudente, económica y más feliz de vivir. A nadie se le ha ocurrido nunca una manera más eficaz de criar a la siguiente generación que en un hogar de padres casados con hijos. ¿Por qué deben ser importantes el matrimonio y la familia en todas partes? Encuestas de la opinión pública muestran que el matrimonio es aún el estado ideal y la esperanza entre la mayoría de los grupos de todas las edades, incluso entre los de la generación del milenio, donde tanto se escucha sobre el permanecer soltero, la libertad personal y la cohabitación en lugar del matrimonio. Lo cierto es que una gran mayoría a nivel mundial aún desea tener hijos y establecer familias fuertes. Después de que nos casamos y tenemos hijos, el verdadero punto en común que tiene toda la humanidad se hace aún más evidente. Como personas que creemos en la familia, sin importar dónde vivamos o cuáles sean nuestras creencias religiosas, afrontamos muchas de las mismas dificultades, hacemos los mismos ajustes y tenemos las mismas esperanzas, preocupaciones y sueños por nuestros hijos. Como lo dijo el columnista del periódico New York Times, David Brooks, a las personas no les va mejor si se les otorga la máxima libertad personal de hacer lo que les plazca. Les va mejor cuando tienen que atender compromisos que trascienden sus intereses personales, compromisos con la familia, con Dios, su trabajo y el país. Un problema es que mucho de lo que el mundo comparte en los medios de comunicación y entretenimiento no coinciden con las prioridades y los valores de las mayorías. Por algún motivo, mucho de lo que se presenta en la televisión, películas, la música e Internet muestra casos típicos de una minoría que supuestamente representa a la mayoría. La inmoralidad y amoralidad que van desde la violencia gráfica al sexo recreativo se representan como lo normal y pueden causar que los que tienen valores convencionales se sientan fuera de época o anticuados. En una época que es dominada por los medios de comunicación e Internet, nunca ha sido tan difícil criar hijos responsables y mantener unidos a los matrimonios y a las familias. A pesar de lo que sugieran los medios de comunicación y entretenimiento, y a pesar del inminente declive en la tendencia hacia el matrimonio y la familia por parte de algunos, la gran mayoría de los seres humanos aún cree que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. creen la fidelidad en el matrimonio y en los votos matrimoniales que dicen en la salud como en la enfermedad y hasta que la muerte nos separe. De vez en cuando tenemos que recordar, como se me recordó a mí en Roma, el hecho maravilloso, tranquilizante y consolador que el matrimonio y la familia son aún la aspiración y el ideal de la mayoría de las personas y que no estamos solos en esta creencia. Nunca ha sido más difícil hallar un equilibrio entre el empleo, la familia y las necesidades personales que como lo es en la actualidad. Como Iglesia, nuestro deseo es ayudar en todo lo que podamos para formar y apoyar matrimonios y familias fuertes. Es por eso que la Iglesia participa en forma activa en diversas coaliciones y actividades interreligiosas y ofrece dirección en ellas a fin de fortalecer a la familia. Compartimos nuestros valores centrados en la familia, en los medios de comunicación y en las redes sociales. También lo compartimos a través de nuestros registros genealógicos con todas las naciones. Deseamos que nuestra voz se escuche en oposición a los estilos de vida falsos y alternativos que tratan de reemplazar la organización familiar que Dios mismo estableció. También deseamos que nuestra voz se escuche al afirmar el gozo y la realización que brinda la familia tradicional. Debemos continuar proyectando esa voz por todo el mundo y declarar por qué el matrimonio y la familia son tan importantes, por qué el matrimonio y la familia realmente importan, y por qué siempre será así. Mis hermanos y hermanas, el Evangelio restaurado se centra en el Evangelio, el matrimonio y la familia. Es en el matrimonio y la familia donde más unidos podemos estar con otras religiones, y es allí también donde hallaremos el punto que tenemos en común con el resto del mundo. Es en cuanto al matrimonio y a la familia que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene la mayor oportunidad de ser una luz sobre una colina. Permítanme terminar testificando, y mis nueve décadas en este mundo me dan el derecho de decir esto, que mientras más centrado en años estoy, más me doy cuenta de que la familia es el centro de la vida y la clave para alcanzar la felicidad eterna. Doy gracias por mi esposa, hijos, nietos y bisnietos, y por todos mis primos, suegros, cuñados y mi amplia familia que hacen que mi vida sea plena, y sí, aún eterna. De esa verdad eterna, doy mi más firme y sagrado testimonio. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!